Don Hugo Villeda trabajó por 18 años en una empresa financiera, pero en 1997 decidió renunciar debido a dificultades laborales. Al verse sin una manera de llevar el sustento diario para su familia, él se aferró a su fe y le pidió a Dios una forma de ganarse la vida. Yo había comprado un cuadro, un cuadro donde está Jesús en el huerto de Getsemaní, donde dice el texto, padre si tú quieres aparta de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este cuadro le sirvió de inspiración para iniciar lo que se convertiría en R&R en marcaciones, un negocio que lleva ya 22 años de existencia. Bueno, cuando me levanté de la oración yo miraba ese cuadrito por un lado y por el otro y de repente se me viene a la mente, estos cuadros deben de ser fácil hacerlos. Y entonces como no tenía oficio prácticamente que hacer, estaba sin que hacer. Vi para las paredes de la casa y había como 15 calendarios. Vine yo y los quité todos y a cada uno les corté el dibujito con una tijera y tenían una lámina de playbook. Corté los pedazos de madera y me puse a hacer cuadros desde ese momento. Don Hugo Villeda elabora cuadros de todos tamaños y formas. Además, innovó su negocio con la fabricación de espejos para todo uso. Yo emprendí este trabajo porque Dios me lo regaló. Mucha gente me pregunta, ¿dónde fuiste a aprender esto? ¿Dónde fuiste a aprender a cortar vidrios? ¿A dónde aprendiste a cortar espejos para carros? Porque hasta eso yo les digo, ah, yo fui muy lejos. Porque desde el cielo Dios me ha hecho aprender todas esas cosas porque nadie me ha enseñado. Don Hugo Villeda continúa trabajando en la elaboración de cuadros en Nueva Concepción, Chalatenango y asegura que su negocio es un regalo de Dios, con el cual ha podido sostener a su familia y demostrar que no existen obstáculos, solo el deseo de superarse. Con imágenes de Katherine Carpio para CN Noticias, Esmeralda Alas. ¡Gracias!